A fines del 82, cuando Domitila regresó de Europa, de su exilio involuntario, y donde desarrolló actividades de solidaridad con Bolivia, se encontró con una desagradable sorpresa. Oye, chungara. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Hasta cuándo vas a ir robando a tu mujer? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? A Europa he ido a robar, y tú aquí como mandarina gozando de tu plata. ¿Estás hablando huevadas, hermano? ¿Cómo sabes eso? Eso todo el mundo sabe. Así que te toca pagar la cerveza y la comida. Vos tienes plata, pendejo. No jodas. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Atunca, paiki, mañari, huaicú. Muscos, caiquita, richa, chisaicú. Madre guerrera de las luchas de alegría. Capítulo 18. Solo se tiran piedras al árbol que da frutos. René se enojó mucho. Pelearon en la chichería. Casi lo matan. Cuando regresó a casa... Carajo, Domitila. Tú, haciéndote la gran revolucionaria. ¿Qué herencia están dejando para nuestros hijos? ¿Ser los hijos de una ladrona? Ay, Zené. ¿Vos también crees esos chismes? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué te pasa, Zené, hua? A esos países habías ido a robar. ¿A robar? Ya no quiero saber nada de ti. Pero, Zené. ¿Cómo es posible que tú pienses eso de mí? A ver, ¿cómo? Si tú me conoces. ¿Sabes qué? Aquí se acabó, carajo. Escoge. O yo, o tus macanas. Zené, escúchame. Yo te quiero. Eres el papá de mis hijos. Pero también están mis ideales. Yo no puedo partirme en dos. Esta mitad, para mi marido. Y esta otra mitad, para la lucha sindical. ¿Ah, sí? ¡Vete! ¡Andate! No quiero verte nunca más. Zené, Zené. Además, ya tengo a otra mejor que tú. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Ja, ja! ¡Ingrato! ¡Un ingrato! ¡Eso eres! ¡Un ingrato! Además, ella no está en ese comité de opas de casa. René se fue y no me habló más. Cuando la relocalización llegó, mis cuatro hijos y yo nos hemos ido a Cochabamba. En ahí, no había dónde vivir. No había qué comer. Otra vez a buscar trabajo y escuela para las guaguas. Pero somos millonarios, ¿no ve? Millonarios. Con un millón de pesos podemos comprar cinco panes. Había una crisis económica muy grande cuando la UDP. Nuestra moneda se devaluaba cada día. Y las cosas subían, subían cada minuto. La relocalización. Ya había el rumor de que la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, estaba en quiebra. Los precios internacionales del estaño se desplomaron tanto que ni tenían cotización en el mercado de metales de Londres. Estimados con ciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Con esa frase, el presidente Víctor Paz Estensoro, el mismo que había nacionalizado las minas en el 52, las privatizaba ahora en el 85. El 29 de agosto de aquel año, promulgó el maldito decreto 21060, cerrando la Comibol y echando a la calle a 27.000 trabajadores mineros. Se acabó. La mina se ha cerrado. Ya no hay trabajo para nadie. Lárguense ya. Lárguense, lárguense. El plan de estabilización económica dictado por el Fondo Monetario, implicaba que los patrones tenían derecho a votar cuando quisieran a los trabajadores. Y que las fronteras de Bolivia estaban abiertas para los productos extranjeros. Fracasó la fábrica de fideos, la fábrica de zapatos. Las empresas nacionales quebraban. Más trabajadores a la calle. Este es el desarrollo que tanto cacarean ustedes. Esto es, ¿no ve? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué ha sido nuestro país durante 500 años, ah? Un almacén para sacar y sacar, para extraer materias primas. ¿Y qué le ha quedado a Bolivia? Los huecos, los socavones vacíos. Cuando se acaban los minerales o cuando caen los precios, a nosotros, los trabajadores, nos escupen como si fuéramos coca mascada, coca hachu. Lo siento, amigo. Así son las leyes del mercado. Así son las leyes del imperio. De los imperios. Primero los españoles. Luego los ingleses. Los gringos. Y ahora, ¿quiénes vienen? ¿Los chinos? Yo lo comprendo, amigo, pero... Usted no comprende nada. Porque usted come tres veces al día. Pero nosotros, dígame, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Ustedes, mineros, vayan a pedir su indemnización en la Comibol. Y busquen trabajo en otra parte. Así fue la relocalización. Busquen trabajo en otra parte. Pero no había trabajo en ninguna parte. Unos fueron a Cochabamba a vivir en carpas de nylon. Otros se largaron al Chapare o al Alto de la Paz a buscarse la vida. Fue un desempleo masivo. Fue como si nos hubieran dicho, ¡muéranse! Sí. Eso fue la relocalización. Una bomba atómica contra el movimiento obrero. Ingratos. El traidor Paz extensoró. Que indemnizó a los varones del estaño. A los mayores ladrones que ha tenido Bolivia. Ahora botaba la calle a miles de trabajadores. A los mineros que han escupido su sangre en los socavones para enriquecer pues a Bolivia. Ahora el gobierno los trataba como a perros. Ingratos. En agosto del 86, a un año del decreto 21060, se convocó a un ampliado minero en Oruro. Los relocalizados de la Comibol decidieron marchar contra el plan de estabilización del gobierno. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando. En una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. En Oruro se juntaron mineros, veneristas, lameros, locatarios, palliris, todos los trabajadores. La Federación de Mineros coordinó la marcha. La marcha por la vida. A la cabeza estaba Siglo XX y el Comité de Amas de Casa. Llegaron a la localidad de Panduro el 24 de agosto. Obreros de todos los centros mineros se sumaron a la marcha cuando pasaron por Conani a casi 4.000 metros de altura. Paisajes lunares, espacios inmensos, cumbres que tocan el cielo. Y la minería nacionalizada. ¡Adelante, compañeros mineros! ¡El pueblo de Bolivia está junto con ustedes! Vengan, 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 compañeros, compañeras. Ajecito de fideo tenemos, almuercito tenemos y refresquito los hemos preparado. ¡Descansen, pues! ¡Mira cómo tienen los pies! ¡Pura ampollas! ¡Una lástima! ¡Cómo Cristos llegan! Gracias, compañera. ¡Que tatadiosito se lo pague! Y aunque no lo pague, compañero, ¡con ustedes estamos! A veces dormían en los colegios, en las iglesias. Solo llevaban una frazada porque para caminar no podían cargar nada pesado. En esa frazada se envolvían y dormían en el suelo. ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Halalalai! ¡Más frío que la punta del himán! Sica, Sica, Achocaya Cuando iban llegando a Patacamaya aparecieron los militares A ver, a ver, en fila Levanten los brazos Seguro vienen con dinamita, comunistas Llevando armas seguro Arriba los brazos, arriba Qué valientes se creen, ¿no? Con sus caras pintadas ¿Por qué no van a las fronteras y hacen eso allá? Somos bolivianos y nos persiguen en nuestra propia tierra A la marcha se sumaron los campesinos de la Confederación Sindical Única Se unieron empleados, universitarios, maestros Once mil, doce mil personas marchando hacia la paz ¿Cómo te sientes, Tommy? Uf, muy cansada, compañera Esta rodilla no me deja andar Pero seguiré andando ¡Fuera la ley, tributario! Tomitila, con sus cincuenta años y muchos dolores También iba en la marcha por la vida Como una más ¡Preparemos un caño! ¡Con papahuaycos para los compañeros! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Domitila de Chungara, la ladrona que se quedó con los dineros de la solidaridad ¡Fuera! 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 ¡Pero me duele! Si vos hubieras robado, no hubieras vuelto a Bolivia Te hubieras quedado allá lejos, ¿no ve? ¡Disfrutando las riquezas! ¡No hagas caso! Recuerda, Tomitila Recuerda, Tomitila Solo se tiran piedras al árbol que da frutos A los siete días de caminata por el frío altiplano Llegaron a Calamarca Faltaban apenas sesenta y siete kilómetros para alcanzar la capital La Paz Amanecía el veintiocho de agosto Se cumplía un año del desastroso decreto veintiuno cero sesenta Todavía oscuro Miles de trabajadores desempleados De amas de casa De bolivianas y bolivianos dignos se pusieron en pie ¡En marcha compañeros! ¡La paz está ya muy cerca! Se prendieron los reflectores de los carros de asalto Estaban rodeados En los cerros Dos mil efectivos del ejército Tanques de armamento como para una guerra Fue una situación angustiosa Las avionetas volando bajito Pasando sobre las cabezas de aquella multitud ¡No pueden avanzar! ¡Largo, indiada! Si no se largan ¡Aguanten las consecuencias! ¡Largo, compañeros! Si retornamos, ¿a qué pues vamos a volver? Si allá en las minas ya no tenemos nada Ya no podemos aguantar más esta hambre, esta miseria Hemos avanzado hasta aquí con tanto sacrificio que no podemos volver Necesitamos llegar hasta la paz Y hacer valer nuestros derechos ¡Queremos que nos dejen pasar! ¡Queremos el diálogo con el gobierno! El gobierno declaró estado de sitio Los militares tenían orden de disparar a discreción Los dirigentes Filemón Escobar y Simón Reyes tomaron un megáfono Compañeros, compañeros, es imposible romper el cerco militar Evitemos un baño de sangre Nos van a meter bala y morirá cualquier cantidad de gente Por eso, compañeros, hemos resuelto el repliegue a nuestros distritos miembros ¡No, no, traidores! ¡Traidores! Querían colgar a Filemón y a Reyes Los escupieron en la cara ¡No, no, traidores! Había que aceptar el fracaso Los mineros tenían el derecho Pero ellos tenían las armas La Federación de Mineros La Central Obrera Boliviana Había sido derrotada Regresamos con gran amargura en nuestros corazones Regresamos en trenes En camiones que contrató el mismo gobierno El MNC El movimiento que se hacía llamar revolucionario Había aplastado la revolución obrera Había pisoteado a los trabajadores Ingratos En las calles, en las plazas Encontrar nuestros pechos Hemos venido de lejos A exigir nuestros derechos Hemos venido de lejos A exigir nuestros derechos En los ojos, en las manos Traemos dolor y esperanza Y aquí todos nos quedamos Desparramando la brasa Y aquí todos nos quedamos Desparramando la brasa Pero aún es posible hacer una revolución Pero aún es posible hacer una revolución Las injusticias Las injusticias no van a ser para siempre Las injusticias no van a ser para siempre Ahora me voy Y en mi pecho nace un grito Todos juntos compañeros Los mineros volveremos Todos juntos compañeros Los mineros volveremos Tomitila Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg Y radialistas apasionadas y apasionados Madre guerrera de las luchas de hoy Y hoy